Entonces, si nosotros nos volvemos a poner en 20, ¿qué? O sea, ¿qué no nos pasa nada? Ellos si ganan, tienen que darse cuenta que nosotros nos vamos a mantener buscando el precio más alto. Si nosotros les demostramos que nos vamos a mantener ganando el precio más alto, ellos van a ganar su vida.